Había una vez, una cucarachita llamada Martina, que estaba barriendo el frente de su casa, cuando de pronto... ¡Mmm! ¿Qué me compraré? ¡Ay no, que yo no soy vanidosa! ¡Ay no, que yo no soy perezosa! ¡Ay no, no, que yo no soy tan golosa! ¡Ya sé! Una cajita de polvos. Cucarachita Martina, muy empolvadita, se sentó frente a su casa, a ver si por allí pasaba el dueño de su corazón. Y por allí pasó... ¡El perro! Cucarachita Martina, que linda estás. ¡Ay no, no! ¡Cómo no soy bonita, te lo he dejes con más! ¡Te quieres casar conmigo! A ver, ¿qué haces de noche? Ay, nana, que me asustarás. Sí. Y por allí pasó... El chivo. Cucarachita Martina, ¡qué linda estás! ¡Cómo no soy bonita, te lo agradezco más! ¿Te quieres casar conmigo? A ver, ¿qué haces de noche? ¡Bee, be, be, be! ¡Ay, no, no, que me asustarás! ¡Bee! Y por allí pasó... El gato. Cucarachita Martina, ¡qué linda estás! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo no soy bonita, te lo agradezco más! ¡Ay! ¿Te quieres casar conmigo? ¡Ah! A ver, ¿qué haces de noche? ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Ay, no, no! ¡Que me asustarás! ¡Miau, miau, miau! ¡Y por allí pasó... ¡El gallo! ¡Cucarachita Martina, ¡qué linda estás! ¡No! ¡Como no soy bonita, lo agradezco más! ¿Te quieres casar conmigo? A ver, ¿qué haces de noche? ¡Ay, no, no, que me asustarás! ¡Qué, qué, qué! Cucarachita estaba de lo más triste, porque no había pasado quien ella quería de verdad. A lo mejor va y no la quería. Ustedes saben quién era, ¿verdad? ¿Quién? ¡Sí! ¡Ese mismitico! Cucarachita Martina, ¡qué linda estás! ¡Ay, como no soy bonita! ¡Te lo agradezco más! ¿Te quieres casar conmigo? A ver, ¿qué haces de noche? Callar y dormir, dormir y callar. Contigo me quiero casar. ¡Ah, qué felices fueron la cucarachita y el ratón Pérez! Bueno, por un tiempo. Esta romántica historia tiene segunda parte, pero esa se las cuento otro día. Acá. Bien. ¡No! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.